He estado viendo ahora mismo Casey y la verdad es que he decidido... Hola He estado viendo ahora mismo Casey Neistat en Youtube y la verdad es que he decidido ponerme a mano a empezar un blog y intentaré hacer un blog de vídeos diario, semanal, no se lo quedará Cuánto durará, cuándo me cansaré, pero esperemos que se mantenga actualizado Me presento, para los que no me conozcáis, me llamo Germán, soy un chico de 24 años que vive en Malasia y procedo de un pueblo de Almería que se llama Vélez Rubio Hace dos años llegué aquí a la ciudad de Kuala Lumpur, procedente de Inglaterra No tengan gracias a una beca universitaria, no Llegué, bueno, en realidad soy parte de una beca universitaria, la beca Erasmus que nos dan en España y tras terminar mi año en Inglaterra decidí venirme a Malasia, terminar mis estudios aquí y gracias a eso he conseguido un trabajo y nada, aquí me encuentro en Kuala Lumpur viviendo, van a hacer ya un año en Kuala Lumpur, dos años en Malasia y en este momento todo muy a gustito Estoy intentando seguir uno de los consejos de mi Youtube favorito, Casey Neistat que dice que una de las cosas que más se arrepiente no había empezado a publicar vídeos diariamente antes así que me pongo hoy a ello y esta mañana mientras me estaba preparando la comida ha pasado algo ¿Qué cojones ha pasado? Bueno vaya ves, que he quemado totalmente el pollo por lo tanto solo me queda un remedio cuenme una fruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!